Chicos, bueno, esto es un nuevo vídeo del server, lo siento por el micrófono que tengo, pero es que la calidad va súper guay, pero es que el micrófono hasta este programa me dejó grabar como una hora, pero es que imaginaos, digo, pues el micro suena como el cul, pero es que no sé, no sé cómo solucionarlo, no sé, no sé, es que no sé, no sé, a ver, es que no sé, es que no sé, es que no sé, tío. Yo intento ponerlo así, a ver, hola, hola, hola. El recuesta hiper lejos y lo diréis, re, queda bien. Bueno, van a ir estos Allen. TP. Yo que le estaba mejorando el micrófono de Kisskick. Ahora, a la gente yo no sé, ¿qué? Que estáis aquí, yo te voy a buscar casa, en la picheada, eh. ¡Uy! ¡Marque! ¡Marque! Tú, oye, si los puedo ir yo solo. Ya, pero ¿cómo llevamos? No sé dónde están, creo. ¡Marque! ¿Qué? Os llevo, o sea, venid, vamos a andarnos a, a vivir una aventura. Vamos. Chicos, lo siento por el micrófono, lo siento por el micrófono, ¿vale? Pero es que no sé cómo solucionarlo, ya he probado, no mil veces, pero mucho he probado. ¡Vamos allá! Vamos, una tribu humana. ¡Uy, qué mal! Chicos, os lo siento hoy por el micrófono. ¡Chicos! 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 ¡El eco! ¡El eco! ¡Tengo que te para ir! ¡Dale! ¡Uy! ¡Seguidme, eh! ¡Que yo sé dónde estás! ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! Oh, creo que hay pelea, se va a liar. ¡Eh! Oye la parte...? ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Marquez! ¡Marquez! ¿Qué? ¡Marquez! ¡Dejaramos! ¡Marquez! 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 ¡Que no he sido yo! ¿Qué ha pasado? ¡Que no he sido yo! ¡Su madre! ¡Que no he sido! ¡Hala! ¡Ya ha pasado! ¡Que no he sido yo! ¡Que no me ha pasado! ¡Tú nuros! ¡Y también un ratito que lo caigas! ¡Tú nuros los adversarios! ¡Eres un ladrón! ¡Es una puta ropa! ¡Tús! ¡Que ha pasado bro! No, putos creepers Ay, no le puedo poner así Van a explotar, me cago un sub Pues corre de ahí Le voy a preguntar Oye, ¿y cómo has hecho eso? Uy, hay que venir los creepers Y me van a explotar todo ¡Huy por patas! ¡Huy! ¡Joder, me están liando, bro! Joder ¿Qué hace esto, Dios mío, tío? Vete por ahí Tío A ver, ha sido asustante Pero bueno Por lo menos hay leanos con cosas ¿Qué? A ver Aquí No, no, parad, no No, que se mueren mis perros Todos los, bro, eh No habéis hecho una lucha Por favor Ya, por favor A ver, el lester El lester TP Oye Gua, es que me ha asustado, eh Oye, se le hace trucos, eh Aunque ya lo estamos todos Y ese perro Vamos Vamos Dios sabe esos trucos que hace, oye Los hombres Los hombres de negro Gua, se ha asustado Gua Lleva a haber generado un guider Y cuidado Cuidado Encima era una droga Menos mal ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con esto, tío? Dejan más basura Es que dejan más basura El eco lo ha encontrado ¿Qué? Lo ha encontrado ¿Y si lo rompo? Esto Aquí lo ha encontrado Gua, es que justo en el puente Pa' que me destrocen todo Menos mal que ahí ya no se me caga las cosas Que deis perlas o algo Agua, si me van a dejar más basura Creo que se han generado todos los mobs de Minecraft, tío Y si lo hacemos aquí los de los mobs Voy a hacerlo, voy a probar Voy a probar Voy a probar, eh Voy a probar Arroba ¿Cómo se escribía el arroba aquí en el ordenador? Uy, la conseguida Vamos pa' allá Ya lo han logrado Venga, ¿cómo se entra? Que yo te lo quiero Vamos pa' allá Vamos, chicos Que han vuelto ¿Cómo han vuelto? Lo voy a hacer, eh No, no, no Es que no sé Arroba Este es como se escribe el arroba, ¿vale? Arroba, bro Lo voy a destruirnos todo el... Uy, no, igual no Que es más épico meterlos Vale, yo en plan En vez de estar gritando Tú, que tengo tu ojo No se puede domesticar Vamos, vamos Que ya están logrando muchas cosas Vamos pa' allá Ojo Guau Hemos conseguido un progreso Bueno, yo como tal Yo, mi jugador de Minecraft No ha conseguido el progreso Es Voy a hacer aquí una casita Que flipas Una choncita Ni pa' ti, ni pa' mi Una choncita Ni pa' ti, ni pa' mi Puerta Pues que claro Aquí hay mucha iluminación Guau Ya solo esto me podría matar Porque claro Aquí Luego le hago algo Creo que hay un ceramón XB Una choncita Hay una casa Ah, ahí una casa Ayer Una choncita No, no, no Tiene nadie Una choncita De lay Demería De la escena El D De De ¡Ojo, chicos! Yo estoy yo primero Eh, aquí no había como unos edificios de esto De bichos raros Si es que esto es giganorme Ojalá puedes encontrar aquí al dragón Uy, es que eso de ahí está chocado ¿Qué ha puesto? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Así me hacen todo Aquí también haremos un pueblo Esto es un server público y abierto Con la IP pública de un niño O sea que si alguien quiere venir Se encontrará esa casa Qué fácil de ver Se oye los ancianos esos No les voy a ayudar ¿Quéные ustedes están? No ya está ¡LlaPC, chicos! Yo les voy a dar la pierna Pues yo les voy a dar la pierna ¡LlaPC, chicos! ¡LlaPC! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver esta casa, eh! ¡Hostia, llaman los frederick! Les doy comida, eso sí que sí, porque aquí no hay. ¡Esto es de caramba! ¿Y si hacemos una prueba que yo ya la he hecho? ¡Ah, no la he visto! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hostia! ¡Cuidado! ¿Qué iban a hacer un guider, tío? ¡Que no hagan porquerías! Voy a decirles una idea. ¡Oye! El guider. El guider hay que hacerlo en Belén, en una cola de bedrock. Porque imagínate que rompen vueltas de regreso. Y rompen la casa y todo. No sé si ellos piensan que esto está en el servidor. Se han ido sin venir, literal. ¡La cuaache! ¡Chin, chin, chin, chin! Guau, aquí voy a decir un puente que te cagas. Sí, sí, lo tengo visto. Voy a decir un puente súper bonito. Ahí se van, vale. No me preocupo porque cada vez se alcanza. Enseguida. Vaya bonita, ¿no? Vaya, vaya. Flipas qué puente, bro. ¿Dónde están? Yo aquí no les veo. ¿Dónde están? Yo aquí no les veo. Me voy a dejar, tío. Me voy a dejar, tío. Guau, aquí me voy a dejar el marcado, esto. Perla. Dijo para el matar. Oh, muy bien. Vaya. Grupo de extremos. Gracias. Eso es para un sol. Guadazo puente, eh, guadazo puente. Puente. Escaleras, es, escaleras de Beethoven, escaleras. Ahora, el de Quisca va a volver a la partida. Creo que sea el farao, yo que sea. Ah, se habrá unido. Joder, tío. Joder, mi puta madre. Yo iba a adaptarlas. Esto va a hacer la música de Snowball. Aquí se ha hecho muy popular ahora. Bueno, chicos, estoy aquí. Creo que los Enderman se han cabreado. Oye, vosotros, lo mejor de Quisca va a ser... Vale, chico. Lo mejor de Quisca va a ser... Lo mejor de Quisca va a ser, eh. Bájate. Te pegaste ahí abajo. Da, eso, macho. No se hace tarde. No. No. Lo tengo. No te colas. No. No te sacai sin mí ahora. No te sacai sin mí... Hester. Hostia, justo lo ha hecho. Eso es que no pensaba Hostia Ya oyeron por donde ha ido Que raro como que el mundo se ha parado de repente Que hace aquí Pues vamos Ah que ha ido por la armadura Tenemos alguna idea ¿Estado bien? Si Por favor Voy volando hacia adén 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 Bueno Yo quiero disfrutar de entrar El Ahora que es necesario Hostia Esto es verdad El cielo de los putos bichos Eso Eso Es que aquí Uno se ha muerto por agua viento Otro se ha muerto entre otros Nosotros estarán aquí debajo Es que tío Ya me vale hoy eh Para nada me importa Es una broma Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Guay Imagínate Imagínate que hubiese estado en el nether Ahora se hace noche Y la cosa es peligrosa eh Guay Bueno si te imaginas que lo haya hecho en mi casa o así Guay Botón Botón blanquito Dos No ¿Vas a tu ем? ¿Te voy al n o qué? Yo no A ver quiero ver el bunker como lo tiene A ver el bunker No lo tiene con sus pollos ahí Uy, qué cariño Puedes ver, espera Uy, es que claro Oyer se tiene que ir a Parque Oyer se tiene que ir a Parque Bueno, yo solo lo gozaré Voy a hacer Yendoren Ese Boren ya se ha cpeado A ver si desaparece Adiós Nunca vas a os ver en la cara Este golem no sé qué hace aquí Vale, voy a hacer Yendoren que estaba por aquí Una perla de Ender Uy, XD, XD Uy, menos mal A ver, ¿por dónde estaban yendo estos chicos? Estaban por aquí, tío Y el puente ahora lo he perdido El puente Guau, vale, vale, vale En el caso hago TP Sí Te hago TP, ¿no? Sí, es una mi Marque ¡Quieto! Vale Ah, y me das un cubo de agua Vale Que tuvo que hacer Guau, aquí no se puede Ah, sí Se muestra La gota de pie a Oyer Casi la gota de pie Vale Esto es donde estabais antes, eh Bueno, yendo a donde estabais antes Sí Menos mal que Ahora de momento Tenéis un admin Si no, ya lo hago ¿Eh? No No Quiere que no tiene Bueno, sí, sí Dile que no Marque Yo te doy el que le das TP Os doy esto Marque Me das un cubo de agua Voy Marque Me das un cubo de agua Voy Sí Me das un cubo de agua Me das un cubo de agua Me das un cubo de agua Ya, Marque No te lo quiero Pfff El mismo que no subir No te lo quiero Pfff Por qué es más aplicado Si, el borde Lo pierdo Lo que se me da Pfff 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 Voy a hacer una broma Este A ver 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 Se me da Se desbola A ver A ver A ver A ver A ver A ver No, mierda, ya me lo han jodido Oh, mierda, como me lo han jodido todo Pero no importa, esto ya se es boda General golem, igual lo genero ¿Qué hacen estos? ¿A dónde? No sé cuál, cómo es Ah, ¿dónde estamos los surquer? Sí, donde consigues las elitras ¿Eh? Donde consigues las elitras Vale Eso iba a hacer Pero bueno, ir volando así es un poco de rata Pero bueno Este es el puente de antes Tío, que me lo habían dicho antes y igual ya lo hubiésemos encontrado Bueno, las elitras se le puedo dar yo al creativo Porque pongo litras Aunque creo que en esta versión creo que no se llaman así Yo aún lo voy a hacer un pico No estoy viendo ni una, igual no hay No he llegado demasiado bien, tengo desestas de troncos Ah, estoy en la casa, tío En mi casa que he hecho hace diez minutos Me ha dado un susto, tío Diez minutos o más, obviamente Otra isla, otra isla, aquí tiene que estar Vale, creo que en este es el agua Es que es gigante todo Y querían encontrarlo ellos, eh Es que yo, suerte que tienen aquí a un chavalito Que va volando por ahí No tengo comida, pues, tío A ver, es que no lo veo Ay, que toque me da esto Ay, se va el agua por ahí Adiós, agua Tío, no hay nada, eh No hay nada Y no existe ningún TP para irse ahí TParse, guau Es que da igual Aquí hay una isla diez metros para acá Que no se ve ahí otra vez, como esto Veis, veis Es que capaz, es que Yo voy a ser mejor Es que ¿Quién quería encontrarlo? Imaginaos que ahora ellos lo encuentran, ojalá Es que esto, este mapa es gigante Yo creo que es infinito Es mapa, es que hay más Es que se ha exagerado Los que a ver, es de Michael suena muy rápido Buen la... Buen la día de crear un dragón ¿Qué? ¿Cómo vas? Es que mira, si dios las más para allá, creo que estéis vosotros Pero hacéis esto y va así, esto es infinito, no sé dónde está Vas normal Creo que no hay nada, eh ¿Has encontrado como una base grande? No, no he encontrado nada No hay nada, solamente los puentes, tú y mi casa Pues entonces no te hemos quejado ¿Qué? No sé cómo los youtubers lo consiguen tan rápido Se nota la edición, ¿eh? ¿A que sí? Ya Ves, es que vosotros estáis más para allá Y aquí no podéis ver vosotros Pero es que mira lo que hay Si no voy yo Si yo no me acabo yendo volando aquí Y no sé quién vendría Joder, igual voy a ir ya volando Me parece de trapos Oye ¿Puedes ir tú volando también, eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es que mira, es que hay más siete islas aquí Guau, pues ahora estoy de tomar por culo de ellos, eh Estoy de tomar por culito O sea, me estoy alejando de gastismo Menos mal que tengo un spam point en mi casa Porque si no Es que mira, aquí no hay nada, ¿no? Pues hay más islas O sea, que aquí en su potencia sería Muy jodido venir Igual no hay islas ahora, eh Voy a bajar un poco No a bajar el suelo, pero por aquí Es que islas, tío, ¿qué les pasa a estos? ¿Eso qué es? ¿Gualquier el Ender Grau se lo pasaría de bien? Es que mira, se pasan los Endermans En estas islas tan vagos ellos Conseguimos, a ver si había algo Luego diréis ¿Cómo volvemos? Si te va a gustar mucho encontrar el portal Por donde has venido Y está muy lejos Pues no te preocupes Me hago un barraquilo Me tiro al vacío Que es más divertido Aparezco en mi casa Un spam point Y les hago el TP a ellos Y ya está Es que no hay nada No hay nada Vamos a hacer una cosa Vamos a cortar esto Que quede una cosa rota Vale, vámonos O sea, ya les vale Esto que pasa Igual estos Endermans Están tan lejos Que no se les va a quedar Buah, es que aislas a puta pana Me estoy ahora comiendo los bufinos Que me ha dado mi profesor Javier Buah, es que no hay nada No hay nada Igual miraba allí O sea, si me has encontrado aquí a Meco Ya oye, sería épico Este tema si estoy yendo recto Sabes Es que no veo nada No veo nada No estoy viendo nada Vale Hay que ser mío Comprar el pico en el hierro Pues no, no hay nada Yo no sabía que era tan grande esto Yo creía que eso no era una isla Pero esto está repleto Esto está repleto Si tengo que estar bastante en un pueblo Yo creía que iba a ser Vale, venga, va Pero es que es muy grande Es heavy Sí, imagínate Yo porque voy volviendo Yo soy modo creativo Pero si tú quieres Venir así En supervivencia Y hacer ti, ti, ti Te puedes caer hasta aquí O sea Que son más de 100 metros Y yo eso que voy poco O sea, voy poco rápido A ver si he encontrado algo No O sea, increíble Guau ¿Veis? Es que parece que hay algo Yo estoy volando más alto que Jesús Jesucristo O sea, vas Dirás, vale, voy por ahí Hay mucho de esto O dirás, vale, voy por ahí O pues te vas a perder O sea, dirás Pues no va a haber más isla Pues no Porque siempre hay más isla Dices, va Estás perdiendo la isla No, no Porque mira Pues cae de hermás Que se pasa en la gente ¿Qué hace una de estas aquí? Esto está de forma ahora, eh Pues no hay nada, eh, chicos Igual es que está más cerca Porque claro Aquí Pues igual dibujo a dormir ¿Sabes? Igual me estoy está pasando Voy a ir volando ¿Cómo que chao? No me voy a tener más portación Ahora estoy más cerca O sea, llevaba como igual Más de 10 kilómetros de distancia Y ojo Igual es que solo está por esta isla Porque claro Lo normal es que un jugador duerme Aquí va a una O a otra Vamos al siguiente Pero bueno Igual está aquí Pues no, es que no hay una caca, tío Igual es que los han quitado Vamos ¿Qué hacen estos tíos? Están en el inicio Mira quién me ha encontrado A ver, quisquio De la vez Qué tonto Este es normal Si se puede Te va a hacer Aquí ¿Qué? ¿Qué? Me puede estar tenintis Una caña y dos cambios de pescar Bueno, no la vamos a encontrar A ver qué queréis Tras y tras Pero si os las doy Yo Encima No, no, si, no Yo que me sueltes unos cuantos escas Vale ¿Vale? Y dos Y dos Y un caña de pesca Dos No las pongas en el mundo Porque hay antorchas ¿Vale? Dos cañas de pescar normales Vale Y una de cerdo Y por cierto Una cosa para dar Una cosa para encender Un stack de antorchas rojas ¿Vale? Un stack de antorchas rojas Un stack de antorchas rojas Para encender Y no te vas a encender ¿Vale? Endeko, pues ¿sabes qué? Endeko, mira Si las quieres Baja Das norma Te las doy ¡No! No Lo que pasa es que se las cojan estos pilulos Aquí sí puedes portar todo lo que quieras Como si quieres generar un guider este Un mechero, tío Se van a acabar Oh, que bien se ve Enderman Ah, si está chiamando Enderman Quémate 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 Vas a ir al inframundo Ja, ja Quémate Quémate Bueno chicos Igual te acabaría yo aquí la grabación ¿Vale? Lo he encontrado Lo he encontrado ¿Dónde lo has encontrado si no hay nada? Tú Bueno, una broma Ah, era broma Esos mismos le iba a hacer yo Quiero dejar en la isla Como yo quiero evitar problemas Haré No, a ver, que quiere Va a caer en la olerá 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 El que... Es que creo que no hay. ¡Eneco quieto! ¡Eneco quieto, vale! ¡Eneco! ¡Eneco! ¡Eneco quieto! 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 ¿Qué le dices, Héctor? ¿Aquí? ¡Cómero! ¿A dónde has salido? ¡Alto no, Rishi! Bueno, no pasa nada, luego. ¡Adiós, chicos! ¡Me voy de este mundo! ¡Ah, que ya he estado aquí! Buah, es que vayas a ser unos comandazos, brother. Pues ya, pues esto es que no... Esto antes ya no es pequeño, ¿verdad? No. No. ¡Esto es un huevo! ¡Ah! 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 Yo la quiero que tiene maldición de desaparición. Me la guardo aquí. Un templo. ¡Eneco, toma! ¡Eneco! No lo explotéis todo, ¿eh? ¡Eneco, tío! A ver, ¡Eneco, no lo explotéis todo, que el templo es bonito, no hay más! ¡Sí, no! ¡No te hagas el templo, eh! ¡Wow, Dios mío! ¡Cuando es que te sabéis, joven! ¡Te sabéis mucho! ¡Oh, sea, hay! ¡Ay, déjala! ¡Oh, sea, hay! ¡Sus, sus, sus! ¡Sus! ¡Suscríbete al canal! 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 No se escucha como como Pues aquí no hay ningunas elitras Llave ¿Elitras? No las elitras No, no se donde están Yo se Aquí No, por aquí No, a ver Mira, dame Elitras, que era elitras Elitras, espera, espera, los cohetes Dame a full stacks A ver Yo quiero ponerse Yo quiero más de estas Yo quiero más cohetes Miquel Están A ver, ven más por arriba, hombre Un 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 ¿Cómo sientes el portal? ¡Marcel! ¡Metido! ¡Vale! ¡Maselita! Vale, así no tiene mucho sentido ¿Marcel? ¿Dónde estás? ¡Marcel! ¿Tú sabes por qué está el portal de vuelta? ¿Eh? ¿Marcel? ¿El portal no? ¡De vuelta! ¡Eh, haces un portal a la ley! ¿Un canal? Sí, o sea, leen al nether ¿Por? Porque así me meto, ¿vale? Después salgo y aparezco en el mundo ¿No? ¿No tiene sentido? Sí ¿Puedes ir al sol de mí? Voy a tirar al vuelo Está, voy a grabar un sol, ¿vale? Vale ¿Dónde estás? Espera, no te muevas Pero pon tú Marcel en el disque Eso es para que tú te atras ¡Oh! Haz el portal a la ley Por favor ¿Qué? ¿Dónde está? Lo, lo, lo de... Oye Espera, aún no Y encima no se puede hacer A ver, ¿qué leen? ¿Cuál es que? Que yo me hago algo Me hago un barraquil, chicos Que no se entere Y le llevo A ver, eh Creo que ya ¡Ay! Chicos, me voy a su chitar, ¿vale? Rafa, esto es mi casita, ¿verdad? ¡Oh! Ahora lo hago. ¡Ya estamos en el mundo normal! Uy, cachito, quería que se me saliera para cachito. Cómo cambian las cosas, ¿eh? Porque tienen tanta facilidad. No pongas TNT. ¡Espera, no me vayáis volando, espera! ¡El eco! Ya, ya se fue volando, ¿verdad? Ya se fue volando. Las elitras... No, ya está, ya está. A ver, espérate, ¿neco? ¿Ya no hay espadas de diamante? ¿Eh? A ver, espérate. ¿Qué? ¡Espera, neco! ¡Que va a grabar un vídeo épico! ¡Ya, voy a grabar un vídeo de Savior! ¡¡Espera! ¡Emilcarlo nuestro entero! ¡Yeah! ¡Espérate! ¡Espera, ¡zerna! ¡ZGAN! ¡Espera! ¡No! ¡Expera! ¡Espera! ¡Espérate! ¡APORN düşen! ¡Espérate! ¡Bueno! ¡Espérate! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!